Hello, mami, ah, eres tú, mira mami, todo eso que te han dicho es mentira, Alejandro El Trappell, yo Heidi Brown, na na na, que ya yo me cansé de todas tus mentiras, que yo era la única mami que tenías, entonces eso papi yo lo sé, estás conmigo y tienes tu mujer, contigo yo no voy a volver pa' atrás, en esta vuelta solo te va a quedar, contigo no quiero cuero y nada, no, es que contigo ya no quiero estar, es que eso papi yo lo sé, de que tú me fuiste infiel, estar contigo yo no voy a volver, y que lo nuestro ya no se va a poder, y cuando uno de los dos es infiel, es que lo nuestro no se va a poder, yeah, mira mami, tú sabes que eso fue mentira, que me vieron con otra baby y esa era mi prima, tú eres la única y no la cambiaría, como me lo haces tú, nadie lo haría, quiero tenerte para siempre vida mía, y decirte te amo por la noche y por el día, digo quiero tenerte para siempre vida mía, y decirte te amo por la noche y por el día, que te vaya bien si me vuelves a buscar, marca mi teléfono, te voy a contestar, ya yo te dije tu amor siempre estará, quisiera tenerte pa' to' la eternidad, quisiera ser tu pa' y tú misma, quisiera volver ver, to' la noche a pasear, tú sabes que mi amor es real, y te lo digo cantando pa' que me sienta más, yeah, 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 y cuando uno de los dos es infiel, es que lo nuestro no se va a poder, quisiera tenerte para mi bebé, y para siempre tú seas mi mujer, y cuando uno de los dos es infiel, es que lo nuestro no se va a poder, quisiera tenerte para mi bebé, y para siempre tú seas mi mujer, y cuando uno de los dos es infiel, es que lo nuestro no se va a poder, yeah, 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 comerte enterita ese es mi plan, tengo el plan Ve por si no se de la, hice esta canción pa' volverte a enamorar Pa' decirte lo tanto que te quiero en verdad No quiero dejarte, me vas a destrozar Mi corazón es tuyo escuchar, esta canción me sale del alma No importa lo que diga, lo gira en verdad Llegale al coro, estás a punto de llamar Yo Romeo y tú mi Julieta, quisiera tenerte en mi cama desnuda Cada minuto que pasas te extraño más, este amor para siempre durará Yo tu king y tú mi reina, miras al cielo cuando tú me extrañes más Piensa en lo que hicimos encima del sofá, el alcohol no hizo olvidar Y con la resaca comenzamos a recordar La cama todavía está mojada, pero de lágrimas porque no estás ya Y cuando uno de los dos es infiel Es que lo nuestro no se va a poder Quisiera tenerte para mi bebé